El café de San Luis ¿Será que uno sube aquí a la torre? A la infiel Ah no, pero esto es el hotel Ah no, este es el hotel Puta, tan grande esto, man Ahora me gusta el heladito, como un heladito Un heladito No, pero aquí no, aquí no Mira, también yo lo vi atrás Mira que tan bonito que se ve ese cielo, hombre, mira el cielo, mira Es que ese cielo, ¿ah? Parece que estuviéramos de cielo Sí, mira, estábamos de noche, que íbamos de día otra vez Que cielo, man Pero yo no he podido ver la infiel, lo menos está la infiel ¿Por qué Colombia no hace una huevonada así con Poblito, Paisa? No Y la torre del café y todas huevonadas, miren Colombia pues es una ciudad así ¿Aquí? Allá, ahí, allá no Ah no, aquí, aquí no está unido De Pisa, mira, viniendo Pisa Mira aquí 130, pero acá viniendo Pisa, mira Ay, ahí, allá no se ve Pues es para la infiel Entra a comprarme una maletita Ayer la colem a Feria, esta misma maleta me va a bater barata Ayer la mayua... y allá no me caen las huevonadas Mañana... Si, soy barata... Hoy, hoy también estaba vendiendo Oye, las maletas están vendiendo todo el mundo hasta hoy Oye, pues no puedo llevarle a la puta torre infiel. Ahora escondieron nuestros perracos. Ay, hijo de madre, ese es el hotel. Por aquí vení, el hotel, el hotel. Por aquí vení. Garaje. Pue puta. Y esto sigue caminando aún, mira. ¿Eh? Le necesité. Le perolá. ¿De qué culé le arreglé? Le la profecé. Ruch. Ruch. Mira. Por París, hermano, mire. Mira. El problema es para conseguir. Tenemos que ir al otro lado para poder ver la fuente. Para que pasemos la calle y vemos la fuente. Yo no leo a dónde salimos aquí, hermano. Es que esa torre, yo creo que esa torre es, ve, salimos de un, ¿de qué? Un casino, entramos a otro casino. ¿Qué? ¿Viste el que se ha tirado o no? Yo no lo vi. ¿De dónde? ¿Es tira, pues? ¿De qué, allá? No lo ve. ¿No me sigue tirando? No, 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 no. ¿Aquí la otra? ¿Ah? Ahí va, ¿dónde está? Vení, firme a Messi, bebé. Yo te firmo así, dale, chate, 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 chate. Ah, bueno, bueno, bueno. Acá, qué bonito. Mami. Entonces, estamos aquí ya en la parte, en el otro costado de Las Vegas. Detrás de la torre de Trombo. Y mira que hay ahí que está iluminado. Ah, bueno, ahora se ve bien. Vamos a apagarlo para que me mantiene. Listo, dale, todo el mundo está muy iluminado. Víjale, le grabó usted, venga. No, está grabando ahí. Ah, es que usted... Bueno, ponlo ahí. Bueno, ya, ok. Aquí tenemos a la torre de Trujillo, este, Jaramillo. La torre de Jaramillo ahí al lado de la torre de Trombo. Ojalá mismo. Estamos grabando desde la torre de Jaramillo. Ojalá mismo, David. Está un poco más grande que la de Trombo, pero bueno. Bastante alta, muy elevada, sí. Entonces, Jaramillo Tower. Ahí estaban. Ahí, corete, corete. Ah, bueno, bueno, bueno. Aquí seguimos para que vea por el lado de la torre. Siga caminando por allá para verla. Aquí el hombre se va a sentar en su oficina. Vea para que... Vea que hay una luz ahí. Ay, me está estorbando una luz, mano. Ah, es esa luz de atrás. No, esa luz de atrás no deja ver tiempo. Venga, para acá, para acá. Ah, sí, venga más para acá, para acá. Eso. Así, muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos va? Va, va uno con dos minutos ya. Dos minutos. Sienten en su oficina, vea, que allá está en su oficina, vea. En la torre de Jaramillo. De... Ahí está, vea, está ahí en su escritorio. En la torre de Jaramillo, vea. Ah, tirando caché. En la torre de Jaramillo. En la torre de Jaramillo. En la torre de Jaramillo. Aquí vemos al presidente, al presidente encargado. Viendo a Las Vegas a sus pies. Sí, ahí. David tiene Las Vegas a sus pies. Necesitamos un par de cucas ahí para que... Ah, sí. A ver si construimos la otra. La próxima torre la vamos a hacer. ¿De 200 pisos, 200? 200, ¿qué más alta que esa? No, el doble, el doble. Sí, sí, para poder... ¿Sabes? David tiene a Las Vegas a sus pies. Mira a los pies de David. Ah, sí. Mira a David los pies. Los pies de David y miren a Las Vegas ahí. A los pies de David. Las Vegas rendía ante David. Vino, vino, vive y vencí. Esta con los recesitos va a quedar mejor. Claro, claro, porque es como el flash. Estamos de una hora así. Si no, ya listo. Vamos a mirar ahora la otra parte de Las Vegas allá para que... Mira ahí. Mastercard. No, aquí, aquí. 1 a 5. Y un ser. Y un ser. 1 y 5 dólares. No, no, de 1 a 5. De 1 a 5. A 7 pesos por cuando. Sacamos la... La tarjeta, huevo, vení un poco con tarjeta en el libro. No, te hace que los vivientes más difíciles vení, vení la tarjeta aquí en la tarjeta. La tarjeta? No tengo la tarjeta de... Ah venga, entonces espere. ¿A qué hace aquí? La metí así. Pero nunca me siento y yo la... Pues después, pasemos la primera vez. Autorización, listo, dale, alegrí. Todavía no, todavía no. primero tienes que setear la line line gracias y adiós ok, rígase ok ok, voto para continuar ok, ok, ok cuál quieres, tienes que escoger de aquí ah, espérate espérate, a ver cuál quieres vamos a ir ok ah, no, se la quiere, ah, para bajar, para subir si, 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 para ver cuál quieres pongámosle esa, ah, cuál es arriba que aparezca esta torre, ok ah, espérate un momentito a ver será cuál quieres, pero cuál será ah, esta aparece la puntita esta aparece esta torre, y esta no aparece o sea, esta, esa ok, vamos a ver ok, dame ok, dale ok ah, now select a graphic theme then, press ok 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 use the up and down buttons to position yourself in the picture ah, ok, este ecco, el tema es para acá, el tema es para acá ahí van, ahí pose uno 3, 2, 1 3, 2, 1 pose dos ah, otro pose dos es 3, 2, 1 es, pose tres 3, 2, 1 es así en la 2 un 2 1 2 1 2 1 Gracias.